¡Vamos a ver! ¡Una bullida! ¡Viste la niña! Otra mochila para ella. ¿Georgi dándolo todo? Claro. Otra mochila para él. Otra mochila para él. Después la cambian. Otra para la niña. En filita así como va. Venga, venga, venga. Otra para él. Otra para ella. Otra para el chichí. Otra para la niña. Mochila, sí, mochila. La marcha. Otra mochila. Ok. Chor. En contacto con el pueblo. Porque Georgi resuelve. Georgi es el pueblo. Resolviendo. Resuelve, vamos. Ok. Chor. Ábreme ahí, Roberto. En filita, ábreme ahí. Cuéntamela ahí. Vamos. Ven caminando. Ábreme ahí, Roberto. Síguemelo ahí. Vengan caminando, en filita. Sigan ahí. Levante la mochila. Levántala. Levántala. Vamos, vamos. Sigan caminando. Georgi resuelve. En contacto con el pueblo. Porque Georgi resuelve. Georgi es el pueblo. Resolviendo. Los útiles escolares. A todos estos niños. Que vienen desde guerra. Solo Georgi. Puede hacerlo. Nadie, absolutamente nadie, ha podido superar el engranaje activo de Georgi Internacional y del Grupo Telemicro. ¡Es vivo! ¡Georgi resuelve! ¡Georgi resuelve! Georgi con los niños. Georgi con el pueblo. Georgi y el Grupo Telemicro son el pueblo. Por eso, lo demostramos. ¡Con la gente! ¡Eso! ¡Está acabado la paz! ¡No hay gente!